¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, cinco de la mañana, cuarenta y nueve minutos. Soy Ana Lucio Ardoñana y me da un gusto enorme darles la bienvenida. Lo invito a que se quede con nosotros y ya está listo Anselmo con todos los deportes. Anselmo, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy es viernes, qué gozada, ¿verdad? Muy bien a ti. Sí, qué rico, qué rico que es viernes y además viernes deportivo. El día de ayer el chicharito metió un golazo en la Europa League, ganó el Sevilla tres tantos contestos y metió un golazo el chicharito. También te voy a platicar acerca del béisbol de la Liga Miscara, donde Monclova le dio la vuelta a la tortilla en el béisbol. Y además te voy a platicar acerca de la semana tres del fútbol americano, donde Jacksonville ganó y venció al equipo de tenis. Todo eso vamos a platicar. Todo eso vamos a platicar. Muy bien, muchas gracias. Y también, ¿cómo estará el estado del tiempo? ¿Va a seguir lloviendo o no? ¿Qué pasa, Raquel? Y tantos fenómenos aparte. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. En viernes más efusivos que nunca. Y bueno, pues evidentemente seguimos tras los pasos de Lorena, que ahora se está acercando a Baja California Sur. Estamos esperando que hoy mismo, todo parece indicar que no va a ser un impacto directo, es decir, que el ojo no entra a tierra, pero que las bandas de negocio sí cubren a La Paz y a Los Cabos en Baja California Sur. Y aquí en la Ciudad de México, ¿qué creen? Fin de semana seco, soleado. ¡Archi, queremos que enveje asada! Y ya la organiza, pero ya hay que aprovechar. Estamos acostumbrados ya, pura lluvia. Pero solo promete y promete y nada. Mira, aquí nos tiene esperando. Memo, segura, nos tiene el reporte. Gracias, Memo, por supuesto, seguimos en contacto contigo. Y por otra parte, el presidente del 2019. Y en la agenda vial, agua. Y en más de la capital de nuestro país quedó a disposición el monumento a la revolución, grupos feministas. Seis de la mañana, en punto, y aquí el resumen. Lorena, y hay más deportes, Anselmo. Aquí estamos. ¿Qué nos platicas? Te había prometido el gol del chicharito. Oye, muchos goles de los mexicanos. El Estudio del Tiempo, Raquel, adelante. Gracias, Raquel. Y en agosto pasado se denunciaron 142 secuestros en el país. En tres ciudades de Veracruz y un municipio del Estado de México se concentraron más casos de acuerdo con la Asociación Alto al Secuestro. Se trata de Jalapa, Coatzacoalcos y Orizaba, en Veracruz, además de Ecatepec, en el Estado de México. Precisamente las entidades que concentraron el 60% de ese delito al cierre del mes pasado son Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Morelos. Alto al secuestro también de a conocer que detuvieron a 124% secuestradores en agosto pasado y que ese delito se comete cada vez con mayor violencia. Que casi un 20% de las víctimas mueren cautiverio, aunque se pague un rescate. La asociación también indicó que en lo que va de este 2019 en México se han denunciado ya 1.407 secuestros. Es decir, se realizaron 36 secuestros a la semana y 5 al día. Además, a lo largo del año arrestaron a 1.260 presuntos secuestradores. Ahí el dato. Hacemos una pausa. No se vayan, es muy breve. Continuamos en redes sociales con los diarios. No se vayan. Horas antes, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia para... Y tenemos deportes, por supuesto. No me falta, no me falta para que puedan hacer el Mundial. Pero... Muchísimas gracias. Y para los niños que se están alistando para ir a la escuela y los que ya no son tan niños, pero que también nos están viendo, les presentamos niños y no tan niños. Y antes de despedirnos, Lorena deja inundaciones, desbordamiento. Y es así como llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de la semana. Que tenga un gran fin de semana. Disfrútenlo mucho. No se vayan. Yo los dejo en compañía de Daniel Ditorvía y Enrique Campos, que les tiene mucha información.